eh,eh! eh! 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 y! eh! he! eh! ¡Oie! ¡Oie! Una rata con un oliva mi tierra! ¡Sé te acrisama! ¡Toca! ¡Toca! ¡Roy! 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 ¡Pues a meter! ¡Pues a meter! ¡Giro! ¡Pues a meter! y y y y y y y Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 cariño yes he me he y y he yo en ho x No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.